Capítulo 41 Vientos de ausencia Como acordado, los invitados Dylan, Michael, Flammy y Judy llegaron a la mansión Andry por la tarde a la hora del té. Todos llegaron abrigados porque ya había demasiado frío, aunque todavía no nevaba. Candy, gentil, hizo las presentaciones apropiadas e inmediatamente Albert y Michael entraron en confianza. El joven Dr. Miller, el Dr. Militar, por un momento se convirtió en el centro de atención. Cuando divertido, relató alguna de las agradables aventuras mientras sirvió en el Hospital de París. Era un chico encantador, poseedor de un espíritu alegre y excelente sentido del humor, el cual los mantuvo entretenidos durante... mientras tomaban té. Posteriormente, decidieron jugar ajedrez. Albert y Dylan abrieron la partida. Después, vino el turno de Archie en demostrar su talento contra Michael. Al final de la tarde, Archie resultó el absoluto ganador. Después de un rato, Patty le pidió a Annie que tocara el piano y la morena, halagada aceptó. Tocó música alegre para bailar el vals, Albert y Candy. Bailaron varias piezas. También Michael con Flammy, Dylan con Patty y George bailó con Judy. El cuarto se llenó de música, sonrisas, alegría, amor y amistad sincera. Después de un rato, decidieron salir del jardín, por lo que se pusieron sus abrigos. Las parejas caminaban una detrás de la otra, primero Albert y Candy del brazo. Luego Dylan y Patty le seguían a Archie y Annie. Por último, Michael, con sus dos brazos ocupados con Flammy y Judy, durante el lento trayecto pudieron observar que el usual verdor del basto follaje se había marchitado debido a la baja temperatura. En su lugar, lo que más llamaba la atención eran las blancas, altas estatuas de figuras mitológicas que abundaban por el jardín. Albert, delicadamente, ponía su mano sobre la mano de Candy en su brazo. ¿Has pensado cómo quieres que sea nuestra boda? Sonriente buscó los ojos a Esmeralda. Me gustaría en un mes cálido para que las rosas estén bellas y casarnos rodeadas de ellas. Hizo una pausa pensando. Quisiera una boda pequeña y la celebración en los jardines de la mansión con juegos para los niños. Estaba entusiasmada. Más tarde, el baile en el salón principal. ¿Te gustaría la idea? Me encanta. Aunque no creo que una boda pequeña sea posible, la tía querrá invitar a nuestros familiares en Europa. ¿Qué mes tienes en mente? ¿Te parece julio? Preguntó sonriento. ¿Tanto tiempo? Contestó arrugando el entrecejo y haciendo un gracioso moín. ¿Junio? Mayo. Mayo me parece bien. De acuerdo. Faltan seis meses. Le dijo un tanto desganado. Tendremos que mandar las invitaciones a Europa con tiempo. Si no fuera por eso... No podría esperar tanto. Añadió sonriente, causando la misma reacción en ella. Albert, espero que no te molestes. Apretó leve la mano del chico. He decidido esperar hasta que nuestro compromiso se haga formal para usar mi anillo. ¿La tía? Lo preferiría así. Ella es muy formal en todo. Está bien, pequeña. Como tú lo decidas. No me molesta. Llegaron hasta el lago y a paso lento caminaron a su alrededor. Hablaron sobre la belleza y serenidad del lugar. Luego, las damas se sentaron en unas bancas mientras los caballeros permanecieron de pie, a solo pocos metros formando su propio grupo. Candy llevó su mirada hacia aquel atractivo grupo de caballeros. En verdad, todos eran buen mozos. Y pensar que Dylan y Michael habían tratado de ganar su atención, pensó. Ahora, los chicos parecían haber encontrado felicidad al lado de sus queridas amigas. Realmente se sentía contenta por eso. El amor de su vida era Albert. Sus ojos se deleitaban solamente en aquel caballero. Annie hizo una señal para que todas se juntaran y platicaran previamente sin ser escuchadas por los chicos. Vieron qué buen mozos están todos. Se ven tan apuestos y elegantes con los abrigos largos. Saltó rápido Yuri, casi susurrando. Pero no hay nadie como... Mi Archie. ¿Es tan buen mozo? Exclamó con sonrisa pícara la morena de ojos azules. Annie, desde que te casaste te has vuelto atrevida, dijo Candy divertida. Tu esposo es buen mozo. ¿Cómo? Es buen mozo. Pero Albert, mi Albert, es más lindo. Tanto que parece un ángel. Lo dijo espontáneamente, causando risa en todas. La joven se extrañó por la reacción de sus amigas. ¿Qué dije de malo? No entendía. Candy, dijiste que Albert es tuyo, exclamó Patty sonriente. Bueno, quise decir casi imperceptible y apenada. No encontró otra explicación en verdad. Lo sentía suyo. No pudo continuar hablando. ¿Y qué me dicen de los bellísimos ojos verdes de Dylan? ¿No les parece lindo también? Tu pretendiente es muy atractivo, Patty, dijo Judy soñadora. A mí me parece que Michael es el más lindo, emitió Flammy, con leve sonrisa. Cuando se ríe en cada lado se le forman dos graciosos hoyuelos. Y su voz es tan calmada y profunda, que me da paz y confianza. No es justo. Volvió a hablar Judy. Ustedes ya tienen novios. Y yo no tengo a nadie. Lo dijo protestando, casi resignada, pero en el fondo se sentía muy sola. Sé paciente, ya llegará tu turno. Ya llegará tu pretendiente, respondió Annie dulcemente. Todas voltearon la mirada al grupo de chicos. Cada una buscó a su chico predilecto. Mi Archie, tiene un cuerpo fuerte, muy bien formado, habló Annie espontánea. Se escuchó a sí misma y se apenó por lo que sus palabras podían implicar. Se cubrió el rostro con las manos. Perdón, no quise decir eso, causó la risa en todas. Tanto que llamaron la atención de los caballeros. Las chicas se sonrojaron cuando ellos voltearon a verlas. ¿Qué les pasa? ¿Por qué están sonrojadas? Preguntó Archie. A los hombres a su alrededor. No estoy seguro, pero por su sonrojo, bien podrían estar hablando de nosotros, emitió Dylan sonriente. Luego dicen que somos los hombres que siempre hablamos de las mujeres, habló Michael divertido, causando risas en todas. Puede que Dylan tenga razón, dijo Albert alegre. Creo que fuimos sometidos a un riguroso escrutinio. Me preguntó quién ganó, emitió Michael curioso. No hay duda que fui yo, respondió Archie gracioso, levantando el cuello con su fina camisa. Acto que volvió a causar risa entre ellos. Vamos a unirnos a ellas, sugirió Albert buscando la mirada de su chica. Espera Albert, hay algo que me gustaría hablar contigo. Fue Michael quien habló. Los dos hombres se retiraron hasta quedar a cierta distancia de los otros caballeros. Albert, quiero agradecerte por la invitación. Portaba una leve sonrisa. Te confieso que tenía curiosidad, no solo de conocer la cabeza del clan Andri, sino al hombre que Candy eligió. Fue directo. Era militar. Ella y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Lo sé, me lo dijo. Desde el principio tuve la partida ganada cuando lo conocí, me impresionó mucho su tenacidad y valentía. Es una mujer fascinante. Ambos sonrieron en común acuerdo. Tal vez no lo sepas, pero cuando me escribía, no dejaba de mencionarte. Pensé poder ganarme su corazón, pero ya te amaba a ti. Hubo silencio entre ellos. Confío en que la harás feliz. Lo digo con amplia sonrisa fijando los ojos en el rubio. Lo haré. Tenlo, pon seguro. La cuidaré. Como a mí mismo. Es lo que quería escuchar de ti, Michael. Fuiste un buen amigo para ella. ¿En sus momentos? De confusión. Encontró apoyo en ti. Yo también tenía curiosidad por conocerte. Te tiene en alta estima. Que seas feliz, amigo. Añadió el castaño. Extendiendo su mano. Espero algún día tener el honor de recibir los esposos André en mi casa en Francia. Como mis invitados. Albert, muy sonriente, estrechó la mano y se dieron un corto abrazo, con palmadas en los hombros. Te tomamos la palabra, amigo. Te visitaremos en Francia. Regresemos. No es bueno hacer esperar a las damas. ¿Alegres? Los dos hombres se incorporaron al grupo. Albert. No dejó de pensar que si no hubiera sido porque la guerra separó a su pequeña de aquel buen hombre. Probablemente no sería tan feliz como ahora. Afortunadamente. Por alguna razón ajena a él. La vida entrelazaba sus caminos. Una y otra vez. Por eso estaba muy agradecido. Los caballeros. Caminaron hacia las damas. Se pusieron de pie alrededor de ellas. Albert. Le preguntó al doctor. Militar. Sobre el proyecto del hospital. Y pasaron un buen rato discutiendo este tema. Luego hablaron de los proyectos de Dylan. Y el ingeniero japonés. Los componentes para construir los moldes eran caros porque era un material resistente a la radiación. Hablaron sobre la investigación. Y pruebas de los prototipos. Albert. Quería estudiar detenidamente el proyecto. De ayudar el financiamiento. A las damas. Expresaron la importancia que dichos aparatos traerían para el bienestar de las personas enfermas. Todos concordaron que lo más importante era contribuir de alguna manera en el campo de la medicina. Lo cual. Beneficiaba a un gran número de personas. La remuneración económica. No era lo más importante para ninguno de ellos. Eran gente buena. Y noble. Se interesaban por el bienestar de los demás. Sabían que había más felicidad. En dar que en recibir. Michael. Ergullosamente mencionó. Que fue una mujer de. Ciudadana francesa. Maria Curie. Quien fue pionera en el área de la radioactividad. Ganando dos premios Nobel. Y fue la primera mujer que sirvió como profesora en la Universidad de Paris. Todos estaban absordos en la conversación. Pero después de un rato. Se dieron cuenta que la tarde se tornaba fría. Y decidieron regresar a la mansión. En un rato más. La cena era servida. Pero los asistentes pudieron. Y los asistentes pudieron. Archer. Y se retiraron. Y se retiraron. Y se retiraron a su habitación. También Patty. Alba y Candy. Querían permanecer más tiempo juntos. Se quedaron en la sala principal. El fuerte viento afuera. Era arrasador. Candy sintió miedo. El viento azotaba fuerte contra los ventanales. Y se refugió en el brazo del rubio. Algunas velas. Y lámparas se apagaron. Todo quedó en penumbra. Llegaron hasta un par de cantelabros. Y los encendieron. Despacio. La acompañó hasta la puerta de su habitación. Entre la luz de las candelas. Se dieron un beso en la mejilla. Y las buenas noches. En su habitación. Candy puso el cantelabro sobre la mesita de noche. Curiosa se asomó al ventanal. Fuera de todo era. Plena oscuridad. Una ráfaga de aire frío. Y lluvia golpeó violento contra el vidrio. Tuvo que reprimir el grito de espanto. Y rápidamente cerró las cortinas recuperándose. Se preparó para dormir. Pasada la medianoche. Se despertó exaltada. Se tocó las mejillas. Y las sintió húmedas. En sus sueños había llorado. Trató de hacer memoria. Y un par de ojos color azul zafiro. Llegaron a su mente. Había llorado por Terry. Revivió aquella triste noche de invierno cuando se despidieron en los escalones de un hospital. No tenía claro por qué todavía en la penumbra. Todavía eso la perturbaba demasiado. Habían pasado casi dos años. Sin embargo, el hecho permanecía igual. Cada vez que lo recordaba su corazón de inmediato entristecía. Se dibujó en su mente el rostro de aquel hombre que una vez amó con todo su ser. Sintió que lo extrañaba. Que necesitaba hablarle. Volverlo a ver. El domingo. Candy se vantó tarde porque la noche anterior no había podido dormir debido a sus amargos sueños. La ruidosa lluvia. Los truenos. Y la mansión tan grande y oscura. Se arregló. Lo mejor que pudo con rapidez. Y fue abajo. Todos estaban en la sala. El desayuno había pasado. Buenos días. Dijo apenada por llegar tarde. Buenos días. Contestaron en coro. Parece que no dormiste bien, Candy. Dijo Annie con una sonrisa burlona. Cuando vi las pequeñas ojeras. No tuve miedo anoche. Casi no pude dormir. Bueno, sí tuve miedo. Confesó. Causando gracia. Los Corwell y Patty se disculparon porque habían quedado de ir de compras. Los rubios salieron del patio y vieron casi todo en el jardín. En el piso. Parecía que las plantas y el bosque agonizaban. Un viento pavoroso atacó a la pareja. Candy vio hojas secas volando lentas enfrente de ella. Este viento, dijo embostenua en tanto espantada. Ya lo he sentido antes. Hizo una larga pausa y recordó el viento frío y escalofriante poco antes que Anthony muriera. ¿Qué pasa? Habló el rubio preocupado por su mirada. No sé. No me hagas caso, añadió con el mismo semblante. Vamos adentro, amor. No creo que te enfermes. Fue la respuesta amable del chico. Candy sentía miedo de algo que no sabía que era. Más tarde, cuando la temperatura mejoró y el día se puso más cálido, los rubios fueron a caminar a un parque cercano. Caminaban del brazo, hablando de su boda. Pero el paseo no duró mucho, porque de nuevo el frío y el viento escalofriante hicieron su aparición. Vamos a la casa, amor. Dijo Candy asustada apretando fuerte el brazo. Sí. Regresemos. Esa noche, antes de que llegara la hora de retirarse a sus aviaciones, fueron a la sala del té. Albert veía que su novia estaba nerviosa y contemplaba el ventanal como si el viento lo fuera a romper en cualquier momento. Fue con ella y la abrazó por la espalda. Ya, pequeña. Todo está bien. Dijo envolviéndola en sus brazos. Siento como si algo malo fuera a pasar. Se dio la vuelta y apegó el rostro fuerte al pecho. Candy... No va a pasar nada. Estamos juntos. No tengas miedo. La abrazó con fuerza. La envolvió en sus brazos tiernamente. Al día siguiente, Candy se levantó de buen amor. Como una mujer nueva. Había dormido como una piedra. Qué tonta he sido. Me dejé espantar por un simple viento. Ja, 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 ja. Ella había dormido como una piedra. 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 Pietro. ¿Recuerdan a Pietro? Continuemos. Qué tonta he sido. Me dejé espantar por un simple viento. Ja, ja, ja. Durante el viaje al hospital, Albert lo tomó de la mano. Todo el tiempo. Ambos estaban muy felices de haber pasado el fin de semana juntos. Ya enfrente del gran edificio, bajaron del auto. Albert le dio un corto beso en los labios. ¿Qué te pasó? ¿Se te pasó el miedo? Fui una tonta. Recuerda que te amo. Te quiero mucho, Albert. Sintió un viaje de tristeza. Le hubiera gustado escuchar un... Te amo. Hasta luego. Dijo el joven retirándose. Albert. Vio unos pasos siguiéndolo. Te amo con todas mis fuerzas. Se puso de puntillas y le dio un corto beso en los labios. Se marchó casi corriendo, dejándolo impresionado. Luego el joven sonrió con la mano y le dijo adiós cuando vio que a lo lejos ella hacía lo mismo. Dos días pasaron. Era miércoles. La mañana fue ajetrada para la enfermera, quien tuvo que asistir a dos cirugías. Para Albert, la mañana estuvo llena de documentos y futuros proyectos para estudiar. Trabajaban en la oficina del banco. Después de aproximadamente cuatro horas de trabajo, los caballeros tomaron un descanso. Albert fue a su sala privada con el periódico en la mano porque no había tiempo de leerlo durante el desayuno. Después de un rato de leer noticias sobre la guerra, negocios y editoriales pasó por la sección de farándula. Ahí encontró una nota que lo dejó desconcertado. El gran actor de Broadway, Terrence Graham Grantchester, anuncia su divorcio de la ex actriz Susana Marlowe. Susana Marlowe Susana Marlowe Susana Marlowe Susana Marlowe Al instante, una serie de pensamientos invadieron su mente. Pensó en Candy. ¿Y cómo sería su reacción al enterarse? Pero, ¿por qué esa noticia tenía que afectarla? ¿Por qué reaccionaba todavía al nombre de Terrence junto al de su prometida? Sintió la sombra de su amigo entre ellos. Se acordó del día en que Candy leyó los poemas y al recuerdo de aquel chico la hizo llorar. Pensaba que había olvidado ese incidente, pero la noticia revivió una oculta ansiedad. ¿Recordó? Cuando casi dos años atrás en el parque, la misma tarde cuando le pidió que se hiciesen unos unidos más, Candy recorrió en busca de Terrence al recibir la nota. ¿Qué resultó ser falsa? De Neil. Nunca lo mencionó. Lo mantuvo en secreto, pero ese incidente le afectó. Él ya amaba, pero la chica seguía atada sentimentalmente a su amigo. Esta vez era distinto, se decía a sí mismo. No. Correrá al encuentro de Terry. Ya no la ama, pensó. A cientos de millas de distancia en la ciudad de New York, Elisa Ligan también era la misma noticia en un periódico local. Ella la leyó. Había viajado con su hermano Neil, quien acababa de partir a Londres para reunirse con su padre. Un rayo de luz cruzó brevemente la malévola mirada que estrellaba a sus ojos. Parecía que los frívoles vientos le favorecían. De regreso en Chicago, Candy salía al trabajo cansada y deseosa de ver a su novio. Al pasar por el portón principal, vio hacia la calle con la esperanza de verlo, pero no estaba ahí. Caminó a su casa. Se cambió de ropa y comenzó a prepararse algo de comer. Eran como las siete de la noche. Y de repente, la puerta. Tocto. ¿Quién es? Soy Annie. La rubia abrió la puerta. Annie, qué sorpresa. Dijo desconcertada. ¿Qué haces aquí? ¿A esta hora? Añadió mientras la sonrisa desaparecida. Vio el rostro de preocupación de su amiga y se alarmó. Pensó que algo malo le había pasado a Albert y su rostro le palideció. ¿Qué le pasó a Albert? Dijo con un hilo de voz. No, no es eso. Me has dado un susto, pasa. Siéntate, por favor. Trataba de recuperarse de la primera impresión. Se sentaron en el sofá. De repente, hubo otro toque de la puerta. ¿Quién es? Soy el señor Thomas, Candy. Se levantó. Y abrió. No sabía que tenías visitas. Vine a conversar un rato, pero no te preocupes, ya habrá otra oportunidad. Ve y atiende a tu amiga. Gracias, señor Thomas. La rubia caminó de regreso al sofá, donde esperaba a Annie, quien seguía con un rostro lujubre. Sostenió el periódico en sus manos. Candy, ¿ya le hice el periódico? No. ¿Qué pasa? Se trata de la guerra. ¿Qué pasó? Se sentó junto a la morena. Annie abrió el periódico a la página con la foto de Terry y se la mostró. Por un segundo pensó que algo grave le había pasado al moreno y su corazón le dio mil vueltas. El gran actor de Broadway, Terrence Grant Grantchester, anuncia su divorcio de la exactriz Susana Marlowe. Mientras leía, se ponía de pie. Se sorprendió mucho. Respiró profundo, no sabía qué decir. Veía a Annie sorprendida, luego regresaba a la vista la foto de Terry como queriéndole hacer mil preguntas. Una serie de sentimientos invadieron su corazón. Terry, dijo la pecosa, casi inaudible, su corazón. Se apretó de dolor. En verdad lo quería mucho. No fue feliz, no cumplió su promesa. Annie se acercó y abrazó a su amiga. ¿Por qué? Él mereció ser feliz, no entiendo. Se lamentaba y comenzó a llorar también la morena. En esos segundos, Albert iba a tocar la puerta, pero vio entre... ¿Abierta la puerta? El señor Thomas no había cerrado el todo. Oyó las voces de Annie y Candy conversando podría escucharlo todo. Pobre Terry, una separación siempre es dolorosa. Continúa Annie separándose de la rubia. ¿Por qué la vida es tan cruel con él? Ha sufrido demasiado, fue arrebatado a los brazos de su madre. Su padre fue duro. Dice llorando. Le faltó el amor de la familia, el amor de su madre. Él es tan bueno. Aparte de eso, perdió la única mujer que verdaderamente amó. Pero Candy, no puedes hacer nada. Sí puedo, dijo decisiva. Quisiera verlo. Decirle que lo siento. Ocultará el dolor que está sintiendo. Busco en los ojos de su amiga. Nadie lo entiende, mi querido rebelde. Lo amé tanto. Y siempre lo querré. Siempre. Oh, Terry. Exclamó soñorzando. Aquellas palabras de su prometida golpearon sus oídos por algún motivo que no entiendo. Frunció el diseño. Confundido, bajó el rostro en señal de dolor. Pero en el instante reaccionó. Eran palabras de afecto y preocupación por Terry. Después de todo, él también se sentía preocupado por su amigo. Recordó que desde mucho tiempo tras, Candy había querido hablar con el actor. Silencioso se retiró del pasillo. Mientras manejaba su mente, daba mil. Trabajaba mil por hora. ¿Cómo estará Terry en ese momento tan difícil de su vida? Fue su primer pensamiento. ¿Era su mejor amigo? Desde hacía un par de meses no había tenido noticias de él. Ahora entendía el motivo. La afligida voz de Candy diciendo que amó a Terry se le quedó grabada como un eco en la mente. Annie afirmando que Candy fue la única mujer que el actor amó, empeoraba su natural recelo. Sintió inseguridad y celos. Estuvo el auto a la orilla de una solitaria calle y quiso meditar. Lo amo, lo amo, su corazón dolorido decía. Pero ahora te ama a ti, saltó una vez en lo más recóndito de su mente. Te ha demostrado con hechos que te ama, concluyó la voz fuerte y poderosa. Su corazón en mente pusieron de acuerdo. Sé que me ama, perdóname por dudar. Candy nunca más lo haré, concluyó decisivo. Recordó las noches que habían compartido juntos en su cama y sonrió, levemente con ternura. Rápidamente partió en su auto. Mientras tanto, en el departamento, las hermanas continuaban conversando. Y Albert, ¿ya lo sabe? Debe estar preocupado por Terry, preguntó la rubia. No lo sé. No he visto en todo el día. Tengo que verlo y hablar con él, exclamó apresurado buscando su cartera. Candillas de noche, esperaré esta mañana. Mejor acuérdate, trataré de... Aún te traeré un té relajante, ¿sí? No espero respuestas, salió de la cocina. Después de un rato... Annie regresó con el té y Candy lo bebió. Ven, te llevo a tu cama. Candy se puso un... Una pijama cómoda y se acostó. ¿Te sientes mejor? Preguntó la morena. Sí, gracias. Pero la desesperación seguía pintada en su rostro. ¿Qué piensas hacer? Quiero ver a Albert. No quiero que existan dudas, Annie. He sido reservada. He tenido miedo de enterarme. Yo he tenido mucho miedo de entregarme a su amor. El divorcio de Terry no cambia nada a mis sentimientos. Tienen que saberlo. Continuó con lágrimas. ¿Han pensado que Terry podría buscarte de nuevo? Ese es el momento de tomar una decisión definitiva. Lo dijo sinceramente con buena intención. Annie, por favor. Se sintió enfadada por ese comentario. Si tú todavía dudas. Albert también puede dudar. He sido una tonta. No he podido expresarle abiertamente lo mucho que lo amo. Se sentó en la cama, pero... Se sintió mareada. Quizás por el té calmante. Tengo que buscarlo. Añadió débil, haciendo su mejor esfuerzo por levantarse. Pero se tocó la cien. Acuéstate. Annie suavemente la acostó en la cama. De los ojos de Esmeralda comenzaron a brotar silenciosas lágrimas. Tengo angustia, dijo tocándose el pecho. Tengo miedo a perderlo. Él es mi vida. Él es... Mi vida misma. Quiero que lo sepa. Quiero decírselo de nuevo. Cálmate, Candy. Annie. Dile que venga, que necesito hablar con él con urgencia. Se lo diré. Después de un largo rato de consolar a su hermana, Annie se despidió. Tomó el carruaje que la esperaba y se dirigió a la mansión a Andri.